Estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña también agradecen a la Gobernación del Departamento por esta obra que les facilita el acceso a esta universidad. Tan hermoso como es Ocaña. La verdad que nos sentimos muy contentos por parte de la Gobernación, de nuestro Gobernador William, este apoyo que le da la Universidad, esta gran obra, que la verdad nos vemos muy beneficiados. Nosotros los estudiantes, de verdad que de muy buen agrado recibimos esta gran obra por parte de la Gobernación. Pues para nosotros los estudiantes y pues para la comunidad Ocañera también, pues es muy importante. Igual pues tenemos más acceso a la entrada de la universidad, puesto que el transporte pues es más cercano a nuestra entrada y tenemos más fácil acceso a la universidad.